Música Venimos recorriendo las localidades por instrucción del alcalde Enrique Peñalosa con el propósito de trabajar en equipo con las comunidades, de revisar el avance de las obras, de establecer nuevas necesidades. Vamos a intervenir una serie de obras más en la localidad. El día de hoy estamos revisando su avance y obviamente entregando las que ya están finalizadas. Estamos revisando vías, parques, nuevo espacio público mucho más agradable para los vecinos de esta localidad. Todos estamos contentos porque hace 20 años estábamos esperando este trabajo y nunca se nos había dado. Hay un cambio muy bueno en la localidad cuarta, lo hace hasta que al día. Y para todos esos barrios hay unos planes de trabajo y de inversión importantes, entonces creo que todas esas cosas generan fe, recuperan la esperanza de la gente y pues no, yo creo que ese es el modelo de trabajo de esta administración. Vamos a seguir siendo muy juiciosos en cumplir esas indicaciones. Revisamos el avance y la entrega de cinco obras con un valor aproximado de 10 mil millones en donde el alcalde Enrique Peñalosa le está cumpliendo a la localidad de San Cristóbal. Música Música Música